El que tiene moto nueva, celular que siempre es malo Yo tenía un amigo que decía Nico Lansing, siempre cantaba cosas que me hacía cagar de risa, boludo En parte capaz inconscientemente mi humor se habrá, como que se gestó un humor mío mío Es medio pete reflexionar sobre uno, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo No lo hagas más, no lo hagas nunca más Ponele, claro, él era como que venía y hacía un baile medio Michael Jackson y decía Apretados, Nico Lansing, y yo me cagaba de risa porque decía Nico Lansing, boludo Y le chorías a otro, entonces, es que en realidad es una mezcla, todo suma una mezcla de todo Yo debo tener un montón de influencias, yo tengo la influencia muy marcada como Borges La doble herencia de los padres, por un lado la herencia de la madre Todo lo que tiene que ver con la herencia de lo católico, o no sé si era al revés La herencia de lo católico, la herencia de la religión Y por otro lado todo lo que tiene que ver con lo empírico, con la ciencia La doble herencia, la doble herencia siempre, la pesada herencia, claro boludo Eso, eso es lo que tengo Y microdosing, es que hoy puse este tema porque había un coso que decía Se suicidaron tantas personas por microdosing, no sé qué, así en inglés obviamente Y uno lo citó y dice, ¿micro qué? Hola Nacho, ¿cómo estás? Gracias a vos un día sin pegarme un tiro Bueno, espero que te ayude boludo Vamos a ver quién me ayuda a mí, ¿no? Porque siempre, ay Nacho me salvaste mi día, Nacho me salvaste mi día, no sé qué Pero, pero ¿quién me lo salva a mí? Vos sabés que estoy viendo muchos videos, me salen ahora, de la chica, la chica, ¿cómo es? La chica pibardo Y me salen muchos tiktok de la chica pibardo, de la niña pibardo, de la chiquiña, la chiquiliña pibardo ¿Cuántos años tiene la nena pibardo? La niña pibardo Cada vez más sinónimo boludo La chiquilina pibardo, ¿cuánto tiene? Oh, hasta ta 21 El MaxiQ tiene un bondi Micromaxi Micromaxi Y... Che, tengo calor boludo, ¿qué onda? La chiquistriqui pibardo, la querubín pibardo Y me da cosa boludo, a mí me da mucha cosa boludo A ver si encuentro uno Porque hay muchos que labardean mucho Y mira, yo te voy a explicar porque Te lo voy a explicar para que vos entiendas Para que sepas cómo hacer humor, ¿viste? Porque hay algunos que no saben Y aún hay veces que tiene que venir y tiene que poner los huevos sobre la mesa Para explicar cómo se hace humor Pero... Hay mucha gente muy cruel, boludo Está bien, yo capaz he llegado al punto de cruel Pero con gente que se lo merece Y la otra gente Si vos ves un video mío del canal principal Generalmente le tiro más al lago que otra cosa A todos A todos, boludo Pero hay gente que es como que lo está tratando Como si la chica dice Hace algo súper malo Con Martu Oden, Martu Oden, boludo Vos ves el video y... Es leve, no hay nada No hay crueldad No tengo crueldad Servil, muchas gracias Ya dije yo Lo que es gracioso de mí No es que muestre mi locura Es que la esconda Lo que es gracioso mío Es mi cordura I fucking told you Be nice Así le digo Y hay algún que dice No, pero cómo va a decir esto Y que no sé qué Y es verdad, lo entiendo Porque la chica pibardo, claro Parece que en realidad La chiquistriquis pibardo Parece que en realidad Nacho, arranqué Better Call Saul Muy bien, Anas Muy bien, muy bien Yo tengo que tener Influencia Eso se llama influencia La purrete pibardo Es una chica que, claro Se graba Pero en realidad Es como que simula Que está haciendo un stream Entendés Como que no está en la línea Ni full grabado Ni de stream Pero es verdad Después vos te fijás Y no está el Twitch Capaz lo hace Pero Es como que Parece que está reaccionando Que está haciendo una tier list Pero en realidad Lo hace para los clips Nomás ¿Para qué? Ponete a streamear Nena pibardo Ponete a streamear Si vamos a bancar Vamos a estar bancando A ver, pará Vamos a buscar El clip de Descolgala De la chiquilina pibardo A ver Pará Porque no lo escucharon DJ Totote Lo primero que me sale El DJ Totote Bueno, por eso me río No me reí ¿Dónde está la cría pibardo? Porque yo me acuerdo que Si ha Si ha hecho goles Ah, mirá donde Mirá donde la cuelga Descolgala Claro, es como que arranca Arranca como si estuviera Haciendo un stream Pero por qué no hace el stream Boludo Directamente Sí, porque arranca diciendo Si ha Si ha hecho goles No sé qué Como que está la mitad De un video reaccionando Pero reaccionalo en serio Boludo Ah, mirá donde la clava Mirá donde la cuelga Descolgala Di María Descolgala Uy Quiero poner de moda La palabra Como está el factos Como está el pedilo Como Como está el literal Anachacal Cranksajar Fight Bueno, todos los inventores De todas las palabras Como God Del señor Martín Es que lo dice muy serio Y a mí Es que lo que te termina Dando risa Es que lo diga tan serio Porque es como que Estás poniendo Un paper De De filosofía De De lenguaje Está hablando sobre El uso del lenguaje Boludo acá Como Bueno Todos los inventores De todos los términos Como el God Por ejemplo De Martín Pérez Disalvo Palabras como God Del señor Martín Pérez Disalvo Alias Coscu Me gustaría poner de moda Él Porque claro ¿Qué? A ver Cuando vos la clavas al ángulo Que vos decís Che, tiré Este facto Y la clavé en el ángulo O sea Dibala es el heredero De Messi Puna Dibala es el heredero De Messi No Descolgala Descolgala Tremendo No, descolgala Porque la clavaste al ángulo Con ese facto Eh, 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 eh Tiene teoría Boludo Tiene Tiene Digo Tiene Fundamento Boludo Tiene fundamento Porque vos decís Bueno, claro La colgó en el ángulo Tiró algo copado Entonces No, no Bajó Como te fuiste a la mierda Descolgala Entendés Como que tiraste un 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 furrifacto Tipo Cuando la clavas Así Dejá de defenderla Nacho Es una boluda Pero a mí me da Me da cosas Boludo No voy a decir Eh, la palabra Mira Hace poco En un Eh, Clevod Vamos a decirlo Clevod Amigo mío En un grupo Que tienen de fútbol Así mixto Así No sé qué Eh, una de De las chicas Estaban hablando de De tipo Las historias Que él sube Porque él sube Historia con muchos memes Mucha cosa así Y No me acuerdo Cómo fue la frase Que le dijo La Coti Que es amigo de nosotros Y le dice tipo Pobre Me da lástima No Yo entré al grupo Porque no voy A los fútbol mixto Boludo Porque ya me da vergüenza Jugar con todos hombres Boludo No voy a jugar con mujeres Eh Pero porque me da vergüenza A mí Eh Y entré Y lo que era Era como No me acuerdo Cómo era el mensaje Me da lástima Era Pobrecito Me da una re lástima Boludo Ven De esta forma Cuando la clavas Tirando un facto De esta forma Decís Le tenés que decir No, para muchacho Descolgala Descolgala No, me da pena Era Peor, peor Pobre Me da pena Yo nunca hablo En ese grupo Pero cité ese mensaje Y me reí Boludo Que la verdad Tiraste un facto De la puta madre Descolgala No, descolgala 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 la mierda Descolgala Descolgala ya Boludo Y el otro El que era raro A ver Que pasa con la chica pibardo La chica pibardo Yo pensé que era un personaje En su momento Cuando hacía lo de Que cuando explicaba La teoría de la mina pibardo Digamos Yo decía Vieron lo que decimos acá Que no puede existir Un estereotipo tan puro Que voy a decir En la vida real No existe gente Que sea Tan puramente El estereotipo Porque voy a decir Estás jodiendo Porque entras Un segundo a twitter Y te das cuenta Que todo el mundo Boludea Esa personalidad Pero la mina En realidad es así Ahora digo Yo Ustedes Que es lo que opinan De la chica esta Que en realidad No es irónico No, no es cero No es irónico Ustedes piensan Que es la chica En realidad Porque muchos dicen Ah es pibio Quiere pito Quiere pito Entendés Pero no sé Te digo la verdad No sé No sé si la chica Está buscando Tener relaciones Porque Vamos a decir la verdad Vamos a decir la verdad Las chicas no tienen Que tampoco Esforzarse tanto ¿Cómo? No tienen Dale 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 Algo va a pescar Vamos a decir la verdad Algo va a pescar ahí Algo va a estar Sí Bueno Puede haber Distintas Distintas cosas Pero Descolgala Nacho Descolgala Descolgala De ahí Pero digo Yo no creo que se arme Toda una personalidad Porque la mina Siguió haciendo un montón De cosas Simplemente para conseguir Topo No creo No creo Para mí Verdaderamente Le de gustar el fútbol Le de gustar los jueguitos Pero es como que Yo siento algo Raro En la forma de hablar Martínez Y Demichelis Fusionados En el DT Del Manchester United Se transforman En el Super Saiyan Red El Super Saiyan Red Y ¿Cómo me expone Que le dé Que le dé me gusta A ciertos comentarios Pero me da risa Como dice El Super Saiyan Red Lo tudo que me pone ¿Cómo Super Saiyan Red? Si no existe ¿Cómo voy a decir Que hablando Haciendo referencia Mirá, te digo la verdad Yo soy hombre Yo soy heterosexual Y yo no tengo Ni puta idea Si existe el Super Saiyan Red O no Para mí el Super Saiyan Es cuando Goku Se le pone Los pelos amarillos Y se va convirtiendo Ahí hay uno Que es el 5 Que creo que es un mono Hasta ahí No tengo ni puta idea Boludo Pero Jajaja Ahí te voy a decir Super Saiyan Blue Yo de verdad Los hombres No los entiendo A veces ¿Ve? Mira Acá se abrió El portal ¿Ve? ¿Vos entendés que la La chiquilina Pivardo Acaba de decir Yo a los hombres No los entiendo A veces Están ahí Todas las chicas Acá Heterosexuales Chicas Minardas Minas Minarda Que le dicen A la mina No estoy diciendo Que todas las mujeres Son iguales Estoy diciendo Que todos nosotros Somos lo mismo ¿Se entiende? De colgala la mierda De colgala Yo dije Super Saiyan Red Pero alguien Alguien de este mundo Tiene que ser tan inteligente De decir ¿Cómo voy a decir Super Saiyan Blue Si estoy hablando En referencia Al macho Se indigna boludo Obviamente que voy a decir Super Saiyan Red Y no existe El Super Saiyan Red Todos lo sabemos Que solo existe El Super Saiyan Blue Pero obviamente Yo no sabía boludo Pero para mi tenía sentido Que hiciste el Super Saiyan Red Es el Super Saiyan Blue Porque estoy hablando Al Manchester United Y Manchester Es Red Es Red Me da lástima boludo Me da No lástima de mal Me da cosa cuando Cuando se enojan mucho boludo Con la chiquilina pivardo boludo Todos lo sabemos Y pará pará ¿Cuál es el? ¿Alguno tiene el El original? El original Porque yo no hablé de esto Porque lo iba a meter En un video Del canal principal Nunca viste La jovencita piberío ¿Alguien tiene el original? Ya no me acuerdo Cómo es el ¿Cómo era? ¿La chica pivardo se le dice? No ¿Cómo se le dice? La mina pivardo ¿No? Ya de tanto modificarlo No sé cuál es el real boludo Muchos se preguntarán ¿Existe la mujer pivardo? Y soy yo Claro Es Este fue el video Que causó todo el revuelo Mirá S5N Y para mí Hay una cuestión De que Lo está A ver Vamos a desarrollarlo Vamos a desarrollarlo bien Vamos a desarrollarlo bien Si hay alguien Que tiene que Que opinar sobre esto Soy yo Que no lo hice en su momento Porque Dije No Lo voy a poner en un video No lo hice Muchos se preguntarán ¿Existe la mujer pivardo? Y soy yo Existe la mujer que es futbolera Que le gustan los videojuegos Y es la mujer ideal Yo te juro que hasta acá Yo pensaba Realmente nada Está jodiendo Boludo Está jodiendo Bueno Acá decía Bueno Puede pasar Porque no está diciendo nada raro Pero me mata que arranque diciendo Muchos se preguntarán ¿Existe la mujer pivardo? ¿Quién ¿Quién se pregunta eso? Absolutamente nadie En el mundo No es que yo estoy pensando Tipo ¿Existirá la mujer pivardo? La torta Decigo La tortillera La tortillera ¿Qué mierda haces en la cama? No, no, no Así querés conseguir laburo Digo la No, no es O sea, sí Pero no es lo mismo No es lo mismo Che, so Muchas gracias ¿Existen las mujeres pivardo? Y sí Y soy yo Bueno, no sé si ideal No sé yo No sé Yo voy a contar mi experiencia particular Yo toda la vida tuve Que es futbolera Que le gustan los videojuegos Y es la mujer ideal ¿Ves? Bueno, no sé si ideal Yo voy a contar mi experiencia particular ¿Sabes lo que me pasa? Que esto yo siento Y es algo que me pasó con internet Que hay cosas que Ponele No Se compartían en Facebook 2011 Facebook 2011 Te juro por Dios Que era muy común Encontrar gente que diga Ay, existen las chicas Que les gustan los videojuegos Y compartían la foto De estas minas Que eran como con lentes Y que mordían el cable O que estaban así Con el cable Medio así Le juro por Dios Que existía eso Y ponían No sé Un desmotivaciones Que decía Las chicas gamers Todos queremos una Pero no sé qué Tal así Quédate con la que juegue Contigo videojuegos No con la que te haga Dejar de jugarlo ¿Entendés? Y en su momento Era como algo Que pasaba normal Pero uno piensa en internet No, no Las cosas van evolucionando Ya no existe más Eso Tumblr ¿Entendés? Que era muy Tumblr En su momento Y Después voy a decir Claro El internet va evolucionando Y esas cosas ya no están más No El internet es completamente Cíclico Boludo Y es terrible Claro Porque uno piensa Ahora que no sé Se vuelven a repetir cosas Que yo decía Tipo Nah Pero mirá esto No puede ser Tipo Ahora nos cagamos de risa De esto Porque lo vivimos en Facebook 2011 Y había un montón de gente Que en Facebook 2011 Es exactamente Lo que pensé en mi mente Boludo Exactamente Esta foto Boludo No lo puedo creer Chicas gamers Están en México Argentina Estados Unidos Guatemala Inglaterra En Rusia Noruega ¿Por qué la coma ahí? No Y en mi país Panamá Redacto Están en México Argentina Estados Unidos Guatemala Inglaterra En Rusia Noruega Y en mi país Panamá Y en muchos lugares más Es completamente Demográfico Y si no dice nada Así que le conseguí laburo El censo Boludo El INDEC Directamente No dijo nada Solo dijo Dónde están Tiro Si alguno Existir El estereotipo Seguro Las demás chicas No deben jugar A los videojuegos No sé qué Y ahora Se llegó a un punto Donde Las chicas Gamer De verdad De verdad Las chicas Gamer De verdad No lo dicen Porque es tan normal Que no necesitan Decirlo Boludo ¿Entendés? Todas las de este chat Deben ser Más loleras Que yo Más gamer Que yo Pero claro No lo tienen que decir Por eso Lo mismo el fútbol Boludo Te juro por Dios Yo por ejemplo Mi primer novia Era muy futbolera Re contra futbolera Y Y yo no Digamos Y O sea Yo era la mujer De la relación En ese momento ¿Entiendes? Y después Claro Cuando yo me relacionaba ahí Y después veía Una chica que decía Ay sí Porque yo Re miro fútbol Y a mí me encanta el fútbol No sé qué No soy como las demás chicas No miro fútbol No sé qué Y yo teniendo el ejemplo De que estaba con alguien Que no Que le gustaba el fútbol De verdad No lo tenía que decir Cero por ciento Boludo No lo Porque si Lo tenés que constantemente decir Es que capaz No te lo crees I'm not like the other girls Farones Por ende En mi ADN Está el humor pibardo El cual no se puede compartir Con amigas Porque muchas veces Puede causar Algún que otro Incomodidad Esto es una bolude Esto es la bolude Más grande del mundo Boludo O serán los grupos Que yo me junto Pero tipo Es cualquiera Es sacado el 2011 Boludo Porque en 2011 Decían Los pibes No podríamos hacer Los chistes Que hacemos con las mujeres No sé qué Porque tenemos un humor Negro muy negro Y seguramente Le diremos Que nos metemos Con su hermana O con su mamá ¿A qué me refiero Con esto? Que a un amigo Lo podés joder con su hermana En mi caso Su hermano Y a una amiga No le puede Saltó la ficha ¿Saltó la ficha? ¿O no? ¡Epa! A un pibe Lo podés joder Con su hermana Digo En mi caso O sea En mi caso Con su hermano No podés joder con su hermano Ese es un humor pibardo Y bueno Existe la mujer pibardo Porque el humor pibardo Es algo hermoso O sea Es como Te estoy tirando hate Pero con cariño Porque te quiero Te jodo Con que me quiero agarrar A tu hermano Pero ese enjoda Pero tal vez No tan enjoda Pero boludo ¿Ves? Esto también pasa Entre mujeres Es muy común También El hermano De tu amiga O tu papá Ponerle Siento que es común Y también Hay chabones Que ni en pedo Hacen como chistes Así de De con tu hermana No sé qué Yo depende Boludo Hay algunos Con los que sí Pero encima Es simplemente Por la situación ¿Viste? Cuando la situación Queda muy Perfecto Para hacer el chiste Ahí está Está bueno Es humor cariñoso Pero a su vez Yo por ejemplo Con la mamá De Martín Jiménez 36 Nunca haría un chiste Simplemente me la agarcharía Con un poco De pincha Y con hacerlo Molestar Con un poco De pincha No será Con un poco De De pincha Es raro Ese término ¿No? Yo te jodo Pero con un poquito De pincha A veces te jodo Estudio Yo hago la guante En todas No Martín Jiménez Nunca sacarta Nunca sacarta Mi mamá falleció Dice Martín Jiménez Nunca sacarta Never discard Y soy muy de Che Mi buen amigo Esta campaña Volveré Y me maté contigo Todo así Muy quilombera Muy del Por ejemplo Yo soy muy Nada Vos me invitas En tu casa Y yo caigo Con trapo Te digo la verdad Yo caigo con los bombos Y con los trapos Yo soy muy así Entro y agarro Una navaja Y la empiezo La filo Contra el piso Por ejemplo Una mujer Muy loca Muy sola Uno se pone a A mí me pasaba Que cuando íbamos Caminando el boliche Por ahí Encontrarme una piedrita Y mi objetivo Era ir pateando la piedrita Hasta llegar al boliche O sea Sí No Amigos Pero eso solo era Hacer los varones O sea Yo he tenido amigos Mirá Acá puede tener un punto Yo una vez conté Que llevé Con unos amigos Llevé una mandarina De una plaza Llevé una pelota Llevé una pelota A la facu ¿Por qué? ¿Para qué? Boludo ¿Dónde está? No, no Llevo a perder la pelota Me mata ¿Dónde está el bolo? ¿Dónde está? Me desespero Yo siempre que voy a la facultad Llevo un bolo Esta para ir a la facultad Siempre abajo del brazo Yo así Haciéndolo Lo apunte Con la mimosa Lo mejor para estudiar ¿Por qué? Porque nunca te va a abandonar Porque siempre va a estar ahí Este es el mejor regalo Que le pueden hacer a uno ¿Te lo regalo? ¿Te lo regalo? No, me está jodiendo No, me está jodiendo No, gracias Muchas gracias Muchas gracias Esta es hermosa Mirá lo que es Mirá lo que es La única fiel La que me dio tanta alegría La que me dio tanta alegría Acabecear cualquier cosa Que está colgando Y se hacen los cabañes Por ejemplo A mí cuando me preguntan ¿De qué? O sea Me preguntan mi cumpleaños Ponele, ¿no? Y me dicen Ah, vos sos signo ¿De qué signo sos? Esta es típica, ve ¿Sabes qué es lo que pasa? Vamos a hacer el análisis psicológico Con la mina pibardo ¿Por qué suena todo tan raro? Porque no es raro Si a la chica quiere ser streamer Y quiere que le guste el fútbol Y quiere que le gusten los jueguitos Hay un montón de mina Que le gusta el fútbol Y los jueguitos El tema es Lo que dije al principio Mirá Oh Mirá lo que es El guión de este Este inguido ¿Qué mierda haces en la cama? Para mí es la autoreflexión ¿Así quiere conseguir laburo? La Eh Un H Hacete leer el tarot Me lo hice Me lo hice Me lo hice Me lo hice Eh Pero no voy a contar Solo voy a contar Que el tarot Me salió Me lo hice una amiga Igual No sé si Si vos tenés que ser medio Como Como pro para el tarot Tipo ¿Hay alguien que tiene que ser Recomendada? No La verdad que no Yo lo hice porque Me lo hacía de onda Y lo único que me dijo Es que en lo laboral Haga lo que yo haga Siempre me va a ir bien Me dijo A la mierda Dije Estoy pegado O sea Las cartas están diciendo Que yo estoy pegado Eso es Y Oh El papá Nicolau No pisé nada No pisé nada Joder Y la tira de cola Ya que estoy sin el lado Y la tirita de cola ¿No? Pero me lo hice Porque me lo tiraban gratis Pero Si tuviera que pagar No pagaría No pagaría Por todas las cosas Esotéricas Pero cuestión Lo que estoy diciendo De esto Para mí El problema Es la autorreflexión Es constantemente Estar como Justificándote De qué te gusta O qué no te gusta O si haces esto O si haces lo otro Porque eso Y que yo hay veces Que peco de eso Porque siento que tengo Que justificarme Constantemente Eso hace que la gente No te crea Porque parece poco genuino Porque a ver ¿Usted qué piensa? Ustedes piensan que A la chica esta Verdaderamente Le gustan todas estas cosas Porque parece que Hasta está con el mate Como para mostrar O sea Estoy acá con el mate Así medio como No Yo siempre estoy con el mate ¿Viste? Siempre No lo puedo No me puedo despegar De chupar el mate Siempre estoy chupando Para mí le debe gustar Yo no creo que esté Fingiéndolo Le gusta Pero hasta ahí Es terrible Pero hay algo Que hace que no le creamos No sé si Es como la falta De genuinidad O simplemente Es su forma De hablar Digamos Porque Nadie tendría problema Con que la chica Le guste el fútbol Y todas las cosas así Y ahora Después está Lo otro Que no me gusta Y es muy del mundo actual El concepto este De bueno La mala publicidad No existe la mala publicidad Entonces Supongamos Que la chica esta Hizo todo este video Y estas cosas Exagerándolo Para tener difusión Y ahí pierde Todo el sentido ¿Entendés? Porque todo Todo en internet Es una performance ¿Entendés? Nada es genuino Entonces Vos si te quejas de algo Era Ah no bueno Pero era Era para que la gente Se queje Y así hacerme Más famoso Y ahí pierde Todo el sentido Todo Porque digo Y entonces Estoy opinando De algo que está Orquestado Era bait Claro ¿Entendés? Y es una verga Porque el El no caer en el bait También termina Haciendo que un montón De personas Tengan como una Superioridad moral Al no caer en el bait Porque todo es bait Porque todo es irónico Porque todo es sarcasmo No, no, no A mi me gusta esto Pero es irónico Y entonces digo Bueno Pero algo real Tiene que mostrarme Boludo Algo Para saber que tu personalidad Es algo Boludo Porque si no Pasa eso Que todas tus personalidades Va y todas tus personalidades Yo soy irónico Yo soy sarcasmo No, pasa que No existe la mala publicidad Entonces yo me meto Un quilombo Para que todo el mundo Me vea Loco Y digo Bueno, pero ¿Quién sos vos? Mostrame quién sos vos Alguna vez ¿Quién sos vos? Porque para mí Eso te termina siendo mal Boludo Te termina siendo mal Te termina siendo mal No hay que baitear Contratemente O sea Un poco sí Pero Mostrame como sos Boluda Pero Y a mí me molesta Y lo dije las otras veces Tipo Está bien Lo que tiene el consumo Irónico Que también Acá Salta lo mismo Que es esto también Que es medio frase También Que no me gusta Que es como En realidad sabías Que no existe El consumo irónico Es consumo Solo normal Para mí Sí existe El consumo irónico Sí existe El consumo irónico Porque yo me puedo Cagar de risa De Juaco de piedras blancas Pero en el auto No me voy a poner A escuchar Juaco de piedras blancas Porque no me gusta Sí existe Y tiene que haber Una diferencia Clara Entre cuando es ironía Y no Entiendo que El fin Sigue siendo el mismo Porque se hace Conocido Juaco de piedras blancas Pero me molesta Esto de que Cualquier cosa irónica Ahora La gente la ama ¿Por qué? Porque si vos decís Esto no me gusta Es que no lo entendiste Júntense Júntense Grupo de tres Y lo reflexionamos Preguntame el once inicial Descolgala O sea No me preguntes De qué signo roi Qué sé yo De qué signo roi Boludo Pero no obstante De lo que voy yo Está trabajando Cabecear cualquier cosa Que está colgando Y se hacen los cabani Se hacen los cabani Justo era la época Que iba cabani a boca Por ejemplo A mí cuando me preguntan De qué O sea Me preguntan mi cumpleaños Ponele, ¿no? Y me dice A mí a veces Me preguntan mi cumpleaños Y yo te digo Qué sé yo Ni idea Yo vine al mundo Y nací así Y qué sé yo Yo no me preocupo Eso Eso es el rey de las minas Que las minas Se andan preocupando Nosotros los pibes Qué sé yo Si a mí me preguntan Mi cumpleaños No sé A veces viene mi mamá Y me regala un desayuno O algo así Pero Yo nunca sé Cuándo es mi cumple Y encima Cumplo todos los años Boludo Ah Vos sos signo ¿De qué signo sos? Y yo le digo Preguntame el once inicial De vos No sé Cuando es mi cumpleaños O sea Viene mi mamá Me regala un paco Algo así Y ahí yo me doy cuenta O me O me canta Pero Pero si no Ni idea Eso es para las minas Eso es el rey de las minas O sea No me preguntes De qué signo soy Qué sé yo De qué signo soy Boludo Pero Si sabe ¿Ves? Esto Para mí ahí está la clave Que ella sabe Boludo She knows I know she knows Claramente sabe Que es de piscis Boludo Obvio que lo sabe Porque vos tenés 20 años Y en algún momento Te cruzás Con que te dice Nada ¿De qué signo sos? Te digo Hasta su luna Debes saber No No creo No creo No creo Para mí el signo Lo sabe Lo que sabe Pero vos decís Que lo esconde Pero sabe Un poco sabe La carta La chica Pibardo Cuando nadie la ve Vos decís Que está viendo Su carta astral No Boludo Y que alguien Entre así ¿Qué estás haciendo? No, no Estaba viendo La formación de Boca La formación de Boca Te juro Juegos Entonces Me encanta hablar De videojuegos Porque mis papás Cuando me compraron El Sega Dije Esto es ¿Qué mierda Haces en la cama? Así que le conseguí laburo Preguntame El once inicial De Boca Pajero Preguntame El once inicial De Boca ¿Quién es el once inicial De Boca? A ver El once inicial De Boca ¿Quién es? En serio Quiero saber Si respondí bien o no Brandy Love Es A todo el equipo Se refiere Ah Mirá Claro Yo soy el pibe Minardo Boludo Claro Cuando dicen El once inicial Todo el equipo Ah bueno No Re difícil Nada Nada Tipo Que en vez De preguntarte Tu ¿Qué jugador Juega de tal? Te pregunten El once inicial Claro Se refieren A todo el equipo Digamos Yo Merentiel Ponele que viene Un tipo Y le pregunta Bueno ¿De qué signo sos? Vos que sos mina Y ella le dice No, no, no Preguntame El once inicial De Boca Bueno ¿Cuál es el once inicial De Boca? La mina tiene que empezar Bueno Chiquito Romero Merentiel Cavani No sé cuántos jugadores De Boca Conozco Cavani Palermo Riquelme Y así Y lo dice todo Es mucho Que era esa charla Boludo ¿Ves? ¿Te das cuenta Que esa charla De Ni siquiera De un futbolero Boludo El negro Advíncula Tené Tené Os dije Oh my god ¿Dónde es? Era CJ En el GTA San Andreas Era así Claro No estoy Tan alejado Del conocimiento De ella Porque es como Que tiró todas Tocó todos los botones Tipo dijo El fútbol No creo en los signos Preguntame El once inicial El SEGA Cuando me regalaron El SEGA Me gustan los videojuegos El CJ En el GTA San Andreas Era así ¿No? No No Todo así Boludo No saben Sí Nada Terrible Cuando el negro CJ En un momento Viste que era todo Todo así El ¿Viste? Nada Todo así Era boludo No No te lo puedo creer Y un momento Ta 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 Pum Así CJ Me encanta hablar De videojuegos Porque mis papás Cuando me compraron El SEGA Dije Esto es genial Es lo mejor invento Del hombre La Play O sea Bueno El SEGA No es la Play No es la Play Ya sé Pero digo Ahí hay una justificación Porque yo siento Que su mente En todo este video Está pensando Uy No tengo que quedar Como una boluda Para mí es más eso Que querer Coger boludo Para mí es más eso No quiero quedar Como una boluda Me causa mucha gracia Cuando muchas veces No me creen Que juega al FIFA O lo que sea ¿Quién no le cree Que juega al FIFA? Si ella jugaba al FIFA Normal Y no decía esto Todo el mundo Le cree que juega al FIFA ¿Entendés? Porque no estamos En 2011 Boludo No se lo siento Muy actuado Como que se esfuerza Demasiado Por justificarse Boludo Porque si le gustara Normalmente Porque ¿Quién le va a decir? Alguien muy Muy boludo Así quiere conseguir laburo Gracias A mí no me preguntes Mi signo Preguntame ¿Cuál es mi capítulo favorito De Pesadilla en la cocina? A mí pregúntame Mi top 3 de actrices porno Para mí Si vos le tirás Un poquito de la cuerda Si vos tirás Un poco de la cuerda Empiezas a decir No Porque las minas No sé qué A mí pregúntame ¿Cuál es mi top 3 De actrices porno? Pregúntame eso Porque viste Que con las minas No podés Nunca hablar de porno Viste Yo las minas Las minas Ni se hacen la paja Nada Escucho del pibardo Yo soy un re pibe Boludo El pibardo No te va a perder Tenés top 3 Nacho Sí La coca Sarli Sabrina Sabroc Y Chunchuna Villafaña Que jugás al FIFA Y cuando le ganás en el FIFA Que le rompiste el orto Jugando con Chacarita Ahí te cre Muchos super Es terrible boludo Es terrible La chiquiliña pibardo boludo Me pongo a ver un capítulo De Bake Off Y digo Nada Pero yo no soy gay Yo miro esto Pero no Re lejos de ser gay O sea A mí Me re gusta el fútbol Todo O sea Re lejos No soy gay Cero puto Pero cero cero puto No no Me gusta esto Porque me gusta como cocinan Así Pero así nomás Ni siquiera yo lo horneo Sino que me gusta Me da risa Pero puto no soy Así que le conseguí laburo La gente va a empezar a decir Pero Nadie te dijo nada ¿Entendés? O sea Vos podés ver Bake Off tranquilo ¿Entendés? Gordix Muchas gracias Muchas gracias por esa suscripción Pero ¿Sabés lo que me molesta a mí? ¿Sabés lo que me molesta a mí? O sea Yo las cosas que me gustan Es como que las quiero hacer Y tal cosa así Digamos Me molesta Y esto me molesta Esto me molesta Porque parece que no me conocían Cero Digamos Cuando piensan que lo hago por las minas Boludo Cuando Cuando alguien Ese comentario me molesta Cuando alguien Cuando alguien me dice Tipo Ah Ya Ya tuitea Para que le pongan cosas a las minas No sé No boludo ¿Qué mina me va a poner cosas? Porque tuiteo De Better Call Saul Al contrario Las espanto Las estoy espantando ¿Entendés? Y además Me molesta Porque habla de una Habla de algo que no Boludo ¿Entendés? Porque no es así No es verdad Boludo No es verdad No es verdad Y ¿Entendés? Ya cuando Entiendo que yo hago el chiste De De la cornudización Y bueno Y Y que No quiero que me agarren Para ese lado No sé qué Pero hay gente que también Se va para el otro lado Cualquier cosa que yo empiezo a decir ahora Es de cornudas Bueno Seremos más cornudas Se entiende Boludo Yo no es que no me gusta el fútbol Para ver si alguna mina dice Ah mirá A ver Le doy a este twink No boludo Para nada Porque tendría más levante Si yo jugara al fútbol ¿Se entiende? No me rijo por eso Porque no puedo Boludo No puedo ponerme a jugar al fútbol Yo no puedo ser como Jero 22 ¿Entendés? Vos me da una pelota Y a mí se me caga En que esté en el piso ¿Se entiende? No puedo Pero Ve Tampoco soy un pibe Que se pone a leer Pisarnik ¿Por qué no? Porque le entiendo que no Boludo No da ¿Se entiende? ¿Qué mierda haces en la cama? Esa es la que muchas gracias Así quiere conseguir laburo Muchas gracias Claro boludo Este tatuaje Yo me lo hice Hace 55.000 años Boludo Y yo sé que este trabajo Este trabajo No me No me da más Más sex appeal Me da menos Me da menos Es la naranja mecánica Boludo Da menos En la cárcel Telecita A qué gorda Quiero impresionar Con la naranja mecánica Explícame Telecita por las gordas Del chat Basta 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 B por ejemplo Y además Yo soy muy hater De muchas cosas ¿Entendés? Si yo me rigiera Por ese valor Yo tendría que decir Ay sí Santi motorizado Sí me encanta El tesoro El tesoro Y la de Perdón si estoy de nuevo acá Y la de Ay Paso Me encanta Me encanta Me encanta Esa me encanta Basta no me mande al frente Que a mí me hablaron de cine Y me levantaron Y puede pasar Pero porque hay una cuestión De que vos sos más afín A cierta gente Obviamente Bueno NST El K-pop Todas esas cosas Yo no No agarro No agarro por ahí Boludo Ve por ejemplo No me dejo el bigote No me dejo el bigote No fumo porro Digamos El turro baby El turro baby No me gusta Para nada Para nada Son muy familiero Pero normal ¿Se entiende? Los guay Claro El que me dice Que hago cosas por la mina Y yo después estoy acá Escuchando Sergio Galleguillo Explícame vos Boludo Explícame vos Tendré Levante Por ser lindo Y carismático Pero no por mis gustos Sos Swift Cero Cero A mí me gustaba Taylor Swift Porque lo escuchaba mi novia Y yo decía Bueno Este me puede Gustar más Y este no Así quiere conseguir laburo Pero no es que yo me ponga A escuchar Taylor Swift Para nada Mintiendo lamentablemente Vos te escuchaste Taylor Swift Vos escuchaste Taylor Swift Este es el mejor regalo Que te pueden dar Boludo Este Este yo lo llevo A la Facu Lo llevo A cargar gas La YPF A todos lados Este es el mejor regalo La 8 La otra vez Le dije a Piba Que me gustaba Choide Y me tiro pimienta En los ojos Confirmo que no sos De cornuda Esto Esto entraría también Que es lo que se Lo que se Virolizó hace poco Mirá esta Ve Por ejemplo De esto de Twitter Hay un montón Pero esto va a ser Una Choide Muy 2019 Boludo Esta mina Que también la había puesto A Jero 22 Que gana De que me rompa Al orto Y me acaben La cola No se que Rarísimo Y ahora subo Una conversación Que dice La verdad A mi me re gusta Con vos A vos que onda Jijijuasavillero Ya te das cuenta Que estos tweets Son del estilo De La de Ay con mis amigas Tenemos la La teoría De que los turritos Te tratan bien Porque Porque tiene una relación Así con su mamá Y tu turrito Yo a mi turrito Que estoy una vez Al año Lo saco a mear Y Él mea Y después lo subo Con la correa Y nada Y le doy Lo que sobra De la comida Porque él es bien negro Y bien turrito Y él es red Pero un turrito Al año no hace daño No, no Había una Te juro por ti Que me salió en TikTok Que esto también Lo voy a poner en el video Que decía Lo decía como una teoría Hay una teoría Que hay ahora Que dicen Que Típico programa de streaming Que dice que Un turrito Cada tanto Está bien Y lo metían Así como si fuera Una temática Que mierda Estás diciendo Vos te das cuenta Lo que estás diciendo No porque no puedas Coger con un turro Sino porque Haga la diferencia Tan así Y piense que Boludo Te juro por ti Que los tratan Más como un perro Y como si fuera Como Como un beneficio Digamos Y no es que me quiero ir A la revista Sudestada Pero me molesta eso De Con mis amigas Dijimos Que Una de mis amigas Le enseñó A su turrito A dar la pata Y Y a mi turrito Yo agarro Y le tiro el CD De Callejero Fino Y él lo trae Con la boca Mi permitido Es un turrito A la semana Y esto Me mata Que dice Me gusta hacerla corta Y que me cojan No mucho más Yo ahí digo Boludo Es terrible Vieron que cada vez Que 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 se filtra Un chat así De sexting Todo esto así Yo digo Debe ser lo peor Del mundo Y debe ser Como lo que más vergüenza Te da en la vida Y esta gente Hola Yapi Y esta gente Lo hace Ella Digamos Como me expone Como me expone El me gusta Boludo Pero Pasa que cuando a veces Hay tweet muy hater Yo ahora Que no están los me gusta Yo digo Bueno bueno Banqué que sea muy hater Hay veces que el humano Tiene que ser violento Boludo Hay veces que el humano Tiene que Eso Y decía Me gusta que me cojan No mucho más Y yo digo Yo nunca en mi vida Compartiría Una charla así Porque me daría vergüenza Y vos decís Vergüenza ¿A qué? A mi mamá A mi papá A mí A vos No Vergüenza A Dios Pelotudo A Dios Al progenitor Estamos todos locos Para que se trabó el chat La gente se enojó ¿Entendés? Y Y a la vez Es un tweet Que da vibes De Mi turrito al año Mi turrito A mí me gustan Los negros Los negros Pobre Y encima Me gusta hacer la cosa Que me cojo No Ja 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 Bueno Nada de romanticismo Evidentemente Y ahora me mata Porque no podés tener Las dos cosas O primero te hacés La La super quiero que me cojan No sé qué Que me rompa El orto Jero 22 Y después te querés Hacer la culta Y en realidad Decís algo incorrecto Porque romanticismo También se usa para eso El romanticismo Un movimiento literario De arte Romance Querés decir vos Ja 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 Pero no Es como que A la vez querés ser horny Pero a la vez querés ser De hecho El romanticismo Y encima decís algo Que es incorrecto Yo no quiero decirte Yo no quiero decirte Que En este caso El turrito Que vos lo entrenaste Para que no me Para que me veas fuera Y no te me de en la cama No no Salí Salí Él está siendo Más rescatado Y a la vez Está siendo mucho más inteligente Y letrado No quiero ser yo el que lo diga No quiero ser yo el que lo diga Pero ve De esta captura Se saca un montón de análisis Boludo Nacho sabía que ibas a hablar De este tweet Bueno no hablo más Porque nunca tienen que saber Tu próximo movimiento Para Para que me falta otro Ahí está este Lo único que queda Es reírse De lo que me dice El progenitor Dios ¿Estás hablando de Dios? Resulta que esta es una chica La típica La típica Que tiene un hijo Con un chabón Y resulta que el chabón Después un abandónico No sé qué Pero lo que me dio risa De este coso Que también Lo que genera esto Es que Vieron el tweet De Johnny McJohnny De Moonman Que dice tipo Que es un tweet Muy conocido Que dice tipo Es en contra Como de las minas Que tipo Se meten con turro Y después los escrachan Que dice Al principio Me pintó todo De color de rosa No sé qué Lo que le pasó A Moonman Es que en ese momento Él lo hacía 50% chiste 50% verdad Pero agarró Un montón De pibitos Incel Con los que Él no se siente Representado Él dejó De hacer eso Porque Porque claro Había muchos pibes Que ya lo llevaban Para otro lado ¿Entendés? Ya pibes Ya el estilo De Ve por eso las matan Y por eso las violan ¿Entendés? Y claro El chabón dijo No, no Yo no quiero ser El líder de esto Es medio el shocker Si lo pensás La dinámica Y puso candado El loco A mí me cae bien Me sigue Y Y entonces Claro Todo el mundo Lo usa A él De ejemplo El turrito Que te rompe el culo Y te coge bien Y después Y después te dice Te amo Mi amor hermosa Porque tiene una relación Hermosa con tu mamá Pero papá Santi Ve claro Algunos ya no Si no estamos riendo Boludo No haga No haga el paper De sociales Boludo Si no estamos riendo Boludo Ve Hay gente que no sabe reírse Hay gente que no No puede Boludo No estamos riendo Todos ¿Por qué tienen que decir Ves? Y ahora Y primero Están con Con estos Negros Y cuando lo llevan Para el lado Insel Me mata Mi boludo Cuando Y no están conmigo Que yo soy bueno Ahí estaba Ahí estaba Ahí era Porque están con estos Turros Estos negros Y no conmigo Epa ¿Qué pasó ahí? Se escapó Se escapó Hola El miércoles Me dan fecha Para operarme Y vas a tener Que cuidar a Santi De la mutual De la mutual Para él Te dijeron algo Cuchala Es que el cuchala Tiene que ser agudo ¿Entendés? Yo no puedo creer Que la Yo no puedo creer Que existe un ser humano Así En realidad Si lo creo Porque existen Y son Muchos Pero Cuchala Cuchala Pero te está diciendo Que se está por operar No No te está pidiendo Una locura Boludo Es terrible Boludo Porque También Para mí se quita El foco De que el chabón Es un hijo de puta Boludo No Tiene que dar vergüenza Realmente Si La mina también Mirá con el chabón Que se metió Si Obvio Pero también No saquemos el foco Que no puede contestarle Cuchala Cuchala Le rompo toda la moto Y Y pero Fer Me van a internar un día Para operarme Y lo vas a tener que Tener vos Sos el padre Cuando te conviene Ay Dios Estas cosas me ponen mal Boludo Porque No Yo no tuve Por ejemplo He tenido situaciones Cercanas con conocidos Que son muy así Boludo Y es terrible No puede ser así Boludo No puede ser así Porque En todo esto El trasfondo Es el nene Boludo El nene Que está Abajo del agua Completamente ahogado ¿Entendés? Mientras estos dos pelotudos Se pelean Es terrible Boludo No puede ser Cuchala Hay criatura Piensen en la criatura Si ves Santi Porque yo te insito Que lo busques Si no Ni te sale A vos mandarme Para verlo Lo peor es que Es re común Boludo Es re común Bueno No me rompa los huevos Entonces Ve No boludo Yo En estos casos Que se yo Está bien Es verdad Justo se metió Con Johnny McShoney Pero en estos casos Boludo No tiene Yo A la vez Es terrible Porque vos decís Bueno Prefiero que el nene Nunca más lo vea A este chabón Que no lo vea Es preferible Que no tenga padre Pero que nunca más Lo vea Pero a la vez Vos le haces Un favor Al vago ¿Entendés? Madre o padre Abandonico Le hace un favor Boludo Le hace un favor Porque obviamente No quiere ver al hijo Boludo Pero digo ¿Cómo hace para no Querer ver a tu hijo? Es terrible Boludo Y Escuchala Escuchala Y Me mataba El otro tweet Que alguna A ver Supongo que me lo pasaste No Este no Eh ¿Cuál es el otro tweet Boludo? El de la El de que Apagaba la moto Pásame ese Por favor Pásame ese Alguno lo tiene ese El que apaga ¿Qué querés? ¿Tenedor? ¿O Cuchillo? Cuchara Cuchara Mirá Tiene que cuidar A mi hijo Boludo Cualquiera Boludo Ya vienen Cualquiera Boludo Nada Nada Mirá si Mirá si Voy a cuidar A mi hijo Boludo Cuchala 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 Lo que dice Cuando Sally De Cars Agarró Y le dice Mirá Tenés que cuidar A nuestro fitito Nuevo Tenés que cuidar Rayo Rayo Tenés que cuidar A nuestro fitito Nuevo Cuchau Quedate No Es tan turrito Al año Da las vibes De turrito Al año Boludo Son los de unos Pelotudos De mierda Boludo Porque estos Quedate Con el que Tenga tatuado Una lágrima En la cara Porque se le murió Un familiar En una balastera Son ese tipo De tweets Boludo Y obvio Obvio Que no va a ser Un gran padre Boludo Quedate con el que Apague y prenda La moto en la esquina Para no despertar A la Bendy Y que le digan Tu Bendy La Bendy Boludo Como me molesta Todo el submundo Bendy Boludo Y acá en Santa Fe Es mayoría Boludo Es mayoría Y la Bendy Y el coso Riendo C Boludo No Es la misma Que la anterior Si El que apagaba La moto El que dice Cuchala Boludo No puedo creerlo Me da bronca Boludo Me da bronca Boludo Bardo Saldeño Coded Boludo Si Si Realmente Menos mal Que se quedó Con ese Claro No No te quedes Este no Bien abandonado El pibe No Pobre pibe Boludo Pobre pibe No tiene la culpa Tiene los dos padres Que tiene Boludo Concha de su madre La riconcha de su madre